Con tan solo 20 años, lanzó el álbum que es para muchos el mejor álbum de rap de todos los tiempos. Con letras escritas desde los 16 años, capturó la esencia de la vida en las calles con una precisión poética que resonó con millones. En este documental, exploraremos la vida y carrera de Nas, desde sus humildes comienzos hasta su posición actual como una de las leyendas más veneradas del hip hop. Nasir Bin Olu Dara Jones, nació el 14 de septiembre de 1973 en Brooklyn, Nueva York. Sin embargo, su familia pronto se mudó a Queensbridge, uno de los proyectos de vivienda más grandes de los Estados Unidos. Su padre Olu Dara era un músico de jazz y su madre Fannie M. Jones trabajaba en el servicio postal. Crecer en Queensbridge no fue fácil, la comunidad estaba plagada de problemas sociales como la pobreza, la violencia de las pandillas y el tráfico de drogas. Nas y su hermano menor Jabari estaban constantemente rodeados de estos desafíos. Sin embargo, estos mismos problemas que amenazaban con abrumar a muchos jóvenes de su edad, también proporcionaron a Nas una fuente inagotable de inspiración. Desde muy joven, Nas mostró un gran interés por la música y la literatura. A los 9 años, comenzó a tocar la trompeta y escribir sus primeras rimas. Su talento y pasión por el rap se hicieron evidentes rápidamente y pronto comenzó a grabar demos en un estudio improvisado en el apartamento de su vecino Willie Graham, quien lo inspiró poniéndole diferentes discos. A medida que crecía, Nas continuó perfeccionando sus habilidades como rapero. Adoptó el nombre artístico de Kid Wave antes de cambiarlo a Nas y Nas. Durante su adolescencia, Nas se unió a su mejor amigo y vecino Willie y Will Graham en la búsqueda de sus sueños musicales. Y Will tenía un equipo de DJ en su apartamento y los dos jóvenes pasaban innumerables horas grabando demos y perfeccionando sus habilidades. La decisión de Nas de dejar la escuela en el octavo grado fue un punto de inflexión en su vida. Optó por la educación autodidacta, dedicándose a estudiar la música, la historia y la cultura que le apasionaban. Esta decisión, aunque arriesgada, le permitió concentrar todo su tiempo y energía en su arte. El ambiente musical y cultural de Nueva York en la década de 1980 y principios de 1990, también fue una gran influencia en la formación de Nas como artista. Durante este periodo, el hip hop estaba en pleno auge y Queensbridge era un epicentro del movimiento. Artistas como Marley Mar, MC Chang y Roxanne Chanté, todos de Queensbridge, estaban haciendo olas en la industria y demostraron que era posible triunfar viniendo de sus mismas calles. Nas absorbió las lecciones de estos pioneros y comenzó a hacer nombre en el circuito local de batallas de rap. Su habilidad para la lírica y su destreza como narrador llamaron la atención de muchos en la escena y pronto empezó a ganar reconocimiento. Un momento crucial en la carrera temprana de Nas fue su encuentro con el productor y rapero Lars Professor, quien lo escuchó impresionado por su talento, lo invitó a grabar en su estudio, estudio donde también grababan raperos como Rakim y Kool G-Rap. Fue bajo la tutela de Lars Professor que Nas grabó su primera gran aparición en la canción Life at the Barbecue del grupo Main Source en 1991. El verso de Nas en esta canción fue altamente elogiado y lo puso en el radar. En 1992, MC Serves del grupo Dear Bass se convirtió en el manager de Nas y le consiguió un contrato discográfico con Columbia Records. Durante el mismo año, Nas hizo su debut en solitario bajo el nombre de Nasty Nas, en el sencillo Half Time de la banda sonora de la película Zebra Head. Después de su debut, Nas comenzó a trabajar en su álbum debut, rodeándose de algunos de los productores más talentosos y respetados de la época. Para esta producción, Nas colaboró con un equipo de productores estelares que incluía Lars Professor, DJ Premier, Pete Rock y Q-Tep. Esta alineación de talento no solo le proporcionó una plataforma de producción de primer nivel, sino que también le permitió experimentar con una variedad de sonidos y estilos, asegurando que el álbum tuviera una profundidad musical única. Durante el proceso creativo, Nas se centró en plasmar sus experiencias y observaciones de la vida en Queensbridge. A través de su lírica, narraba historias de la lucha cotidiana, la violencia, la desesperanza y la resiliencia. Su habilidad para convertir estas experiencias en poesía musicalmente rica y conmovedora, fue uno de los aspectos que harían de este álbum un álbum tan influyente. Finalmente, el 19 de abril de 1994, el álbum titulado Il Marek fue lanzado al mundo. Desde el momento de su lanzamiento, el álbum fue aclamado por la crítica. Muchos lo elogiaron por su liricismo complejo, su producción impecable y su representación auténtica de la vida en la ciudad de Nueva York. Fue visto como una obra maestra que elevó el estándar del rap y redefinió lo que un álbum de hip hop podía ser. A pesar de su aclamación crítica, las ventas iniciales de Il Marek no fueron abrumadoras. Sin embargo, el impacto cultural y la influencia del álbum fueron innegables. Con el tiempo, ganó un estatus de culto y se consolidó como uno de los mejores álbumes de hip hop de todos los tiempos. Canciones como New York State of Mind, The World is Yours y Need Or To Tell mostraron el talento lírico de Nash y su habilidad para contar historias con una profundidad y realismo sin precedentes. Después del lanzamiento y el impacto de Il Marek, Nash enfrentaba una gran presión para igualar o superar su debut con su segundo álbum. En 1996, lanzó su segundo álbum It Was Written, que marcó una evolución en el sonido y la temática de Nash. A diferencia de Il Marek, que tenía un enfoque crudo y centrado en la vida de Queensbridge, It Was Written adoptó una producción más pulida y un enfoque más comercial. Nash trabajó con productores de alto perfil como DJ Premier, Dr. Dre, Trackmaster, Javes y L.E.S. El álbum también mostró una mayor influencia del rap mafioso, un subgénero popular en ese momento, con Nash asumiendo el alias de Nash Escobar. Esto representó una desviación de su imagen de chico de la calle y reflejó su creciente estatus en el mundo del hip hop. It Was Written debutó en el número 1 en el Billboard 200 y fue un éxito comercial, vendiendo más de 270.000 copias en su primera semana. El álbum generó varios sencillos exitosos, incluyendo If I Rule The World, Imagine That, con Lauryn Hill y Street Dreams. En 1997, Nash formó un supergrupo de rap llamado The Firm, junto a AC, Foxy Brown y Nature, quien reemplazó a Cormiaga debido a disputas internas. El grupo firmó con la recién fundada Aftermath Entertainment, la discográfica de Dr. Dre, y lanzaron su único álbum The Álbum el 21 de octubre de 1997. Aunque el proyecto tenía un gran potencial debido al talento involucrado y la producción de Dr. Dre, The Álbum fue recibido con críticas mixtas y no cumplió con las expectativas. Las críticas señalaron una falta de cohesión y química entre los miembros del grupo, así como una producción que no estaba a la altura del hype generado. El fracaso del álbum llevó a la disolución del grupo poco después de su lanzamiento. En 1998, Nash haría su debut cinematográfico en la película Belly, dirigida por Hyde William y coprotagonizada con DMX. La película que se centraba en la vida de dos amigos involucrados en actividades criminales, fue un éxito moderado en taquilla, y se ha convertido en un clásico de culto en la cultura del hip hop. En 1999, tres años después del lanzamiento de su segundo álbum, Nash lanzó su tercer álbum I Am, originalmente concebido como un álbum doble titulado I Am The Autobiography. El proyecto sufrió una filtración masiva de canciones, lo que obligó a Nash a reestructurar el álbum. A pesar de estos contratiempos, I Am debutó en el número 1 en el Billboard 200, vendiendo más de 470.000 copias en su primera semana, lo que lo convertiría en el segundo lanzamiento más vendido de Nash. El álbum fue nominado a Mejor Álbum de Rap, pero perdió contra Eminem. Más tarde ese mismo año, Nash lanzó su cuarto álbum Nastradamus el 23 de noviembre de 1999. El álbum, que se apresuró a completar después de la fuga de I Am, fue ampliamente criticado por su producción débil y su falta de enfoque lírico. Aunque comercialmente no le fue nada mal, Nastradamus es considerado uno de los puntos más bajos de la carrera de Nash. Y muchos fans y críticos lo vieron como una decepción en comparación con sus trabajos anteriores. A finales de los 90, Nash había experimentado tanto éxitos como fracasos. En el año 2001, Nash estaba decidido a recuperar su lugar en el trono del rap, tras la recepción mixta de sus dos últimos álbumes. Fue en ese contexto que lanzó su quinto álbum Steel Matic, el 18 de diciembre de 2001. Steel Matic no solo fue un título simbólico que conectaba con su clásico debut de Matic, sino que también fue un renacimiento musical para Nash, quien regresó con más fuerza y determinación que nunca. El álbum fue un retorno a sus raíces líricas y temáticas, con Nash abordando temas de injusticia social, identidad y por supuesto, su lugar en el hip hop. Uno de los sencillos más destacados del álbum fue One Mic, una poderosa reflexión sobre la violencia, el éxito y la supervivencia en las calles. Otro sencillo clave fue Gorol Sefagon, que reafirmó la agresividad y el hambre de Nash. Uno de los aspectos más destacados y controvertidos de Steel Matic fue la inclusión del Distract Eater, en la que Nash lanzó un ataque implacable contra Jay-Z. La rivalidad entre Nash y Jay-Z había estado gestándose durante años, con Jay-Z lanzando indirectas hacia Nash y finalmente atacándola en TakeOver, donde insinuaba que la carrera de Nash estaba en decadencia y que había sido superado. Eater fue la respuesta de Nash y el impacto fue inmediato. Con líneas crudas y personales, Nash destruyó la imagen de Jay-Z en la mente de muchos oyentes, revitalizando su propia carrera en el proceso. La canción se convirtió en uno de los mejores diss tracks de la historia y consolidó a Nash como un guerrero lírico. La rivalidad entre ambos raperos se convirtió en una de las más legendarias en la historia del género, dividiendo a los fanáticos y dando lugar a un debate interminable sobre quién ganó realmente la batalla. Still Maddie fue un éxito crítico y comercial. El álbum debutó en el número 8 en el Billboard 200 y fue ampliamente elogiado. Nash demostró que seguía siendo una fuerza a tener en cuenta en el hip hop, reafirmando su estatus como uno de los mejores MC de todos los tiempos. Impulsado por el éxito de Still Maddie, Nash continuó su racha con el lanzamiento de su sexto álbum God's Song, el 13 de diciembre de 2002. Este fue un proyecto profundamente personal para Nash, influenciado por la muerte de su madre a causa de un cáncer en abril de 2002. God's Song abordó temas de dolor, redención y lucha espiritual. En canciones como Dance, Nash reflexiona sobre la pérdida de su madre, mientras que en Make You Luck y Get Down muestra su habilidad para dominar el micrófono con un liricismo contundente. El álbum también incluyó el exitoso sencillo I Can, que motivó a los jóvenes a alcanzar sus sueños y no sucumbir a las presiones negativas de la sociedad. Este álbum fue otro éxito crítico y comercial, debutando en el número 12 en el Billboard 200. La honestidad emocional de Nash en este proyecto resonó profundamente con sus fans. Dos años después, el 30 de noviembre de 2004, Nash lanzó su séptimo álbum Street Disciple, un proyecto ambicioso y personal que se presentó como un álbum doble. Nash continuó explorando temas sociales, políticos y personales en este trabajo. Uno de los aspectos más destacados del álbum fue la canción Bridging the Gap, una colaboración con su padre. La canción mezclaba el jazz y el rap y hablaba de la conexión con su padre. Street Disciple fue bien recibido y debutó en el número 5, vendiendo más de 232.000 copias en su primera semana de ventas. Fue el séptimo álbum consecutivo de Nash en ser platino, habiendo vendido más de un millón de copias. En octubre de 2005, Nash hizo una aparición sorpresa en el concierto Aideclair World de Jay-Z, donde arreglaron sus problemas. La reconciliación entre Nash y Jay-Z creó la oportunidad para que Nash firmara un acuerdo con Def Jam, de la cual Jay-Z era presidente en ese momento. La firma incluyó un acuerdo por el que Nash recibiría alrededor de 3 millones de dólares. Para 2006, Nash hizo una declaración controversial cuando lanzó su octavo álbum Hip Hop is Dead. El título del álbum fue una declaración audaz y controvertida que reflejaba las preocupaciones de Nash sobre el estado del hip hop en ese momento. Sentía que el género había perdido su esencia y que se había comercializado en exceso, alejándose de sus raíces culturales y líricas. La declaración de Nash provocó un intenso debate en la comunidad del hip hop, con algunos artistas y fanáticos apoyando su punto de vista, mientras que otros lo criticaron por ser demasiado pesimista. El álbum abordó temas como la comercialización del rap, la corrupción en la industria musical y la necesidad de un renacimiento cultural en el género. If Hip Hop is Dead debutó en el número 1 en el Billboard 200, convirtiéndose en el tercer álbum de Nash en alcanzar la cima de las listas. A pesar de la controversia, el álbum fue bien recibido por la crítica y es considerado uno de los trabajos más importantes de Nash en su carrera. Además, fue nominado al Grammy a Mejor Álbum de Rap, pero perdió contra Kanji West. El siguiente proyecto de Nash fue lanzado el 15 de julio de 2008 y originalmente se tituló Nigger, en un intento por provocar una reflexión sobre la palabra racial y el racismo sistémico en Estados Unidos. Sin embargo, debido a presiones de diversas partes, Nash optó por lanzar el álbum sin un título oficial, simplemente conocido como Untitled. Este álbum fue una continuación de la postura social y política que Nash había adoptado con Hip Hop is Dead. Canciones como Hero y Sly Fox criticaron tanto la política como los medios de comunicación, mientras que Fried Chicken con Busta Rhymes exploró estereotipos raciales de una manera sarcástica e irónica. El álbum debutó en el número 1 en Estados Unidos, convirtiéndose en el cuarto álbum de Nash en hacerlo, y fue certificado oro por venta de más de 500.000 copias. En 2010, Nash unió fuerzas con Demian Marley, el hijo del legendario Bob Marley, para lanzar el álbum colaborativo Distant Relatives. Este proyecto ambicioso fusionó el rap con el reggae, explorando las conexiones entre las culturas afroamericana y jamaicana. Distant Relatives no solo fue un álbum musical, sino también un proyecto con conciencia social. Las letras abordaron temas como la pobreza, la opresión y la unidad entre los pueblos. Nash y Marley ofrecieron una visión poderosa de la historia y el futuro de las comunidades africanas y afrodescendientes. El álbum fue bien recibido por la crítica, destacando tanto la química entre Nash y Marley, como la profundidad lírica de sus canciones. Distant Relatives no solo fue un éxito artístico, sino también un éxito cultural. En 2012, Nash lanzó su décimo álbum Life is Good. Este álbum marcó un nuevo capítulo en la vida personal y artística de Nash, ya que reflejaba su madurez y sus experiencias como hombre, padre y artista. Life is Good fue un proyecto profundamente introspectivo, en el que Nash reflexionó sobre su divorcio de la cantante Kelis, la paternidad y su legado en el hip hop. La portada del álbum mostraba a Nash sentado con el vestido de novia de Kelis en su regazo, simbolizando la mezcla de dolor y aceptación que sentía en ese momento. El álbum contó con sencillos exitosos como Daughter, donde Nash habla sobre los desafíos de criar a su hija en un mundo lleno de tentaciones y peligro, y Bye Baby, que aborda la ruptura de su matrimonio. Otras canciones como Cherry Wine, una colaboración póstuma con Amy Winehouse, y The Don mostraron la habilidad de Nash para mezclar vulnerabilidad con dureza. Life is Good fue aclamado como uno de los mejores trabajos de Nash en años, debutando en el número 1 en el Billboard 200, también fue nominado al Grammy a Mejor Álbum de Rap. Después de este álbum, Nash pasó los siguientes años haciendo colaboraciones con diferentes artistas, no sería hasta 2018 que volvería con su undécimo álbum. Nash regresó con Nasir, un álbum producido por Kanji West, como parte de una serie de álbumes cortos que Kanji produjo ese año. Nasir fue un proyecto que abordó temas sociales y políticos contemporáneos, continuando el legado de Nash como un rapero consciente y crítico. El álbum, que consta de solo 7 canciones, incluye temas como Cop Shop The Kid, que habla sobre la brutalidad policial y el racismo sistémico, utilizando un sample de Slick Rick. Otras canciones como Not For Radio y Adam and Eve, reflejan el enfoque de Nasir en temas de poder, opresión y la historia afroamericana. La colaboración con Kanji West aportó un sonido moderno al estilo clásico de Nas, creando un álbum que, aunque imperfecto, añadió una nueva capa a su extensa discografía. Después de Nasir, Nasir prendió a sus seguidores a lanzar el álbum recopilatorio de Lost Tapes 2, en julio de 2019, una continuación de su aclamado proyecto de 2002 de Lost Tapes. Este álbum compiló material inédito grabado durante las sesiones de sus álbumes previos. Para la década de 2020, Nas viviría un resurgimiento. En agosto de 2020, Nas lanzó su duodécimo álbum King's The Seas, un álbum que marcaría un hito significativo en su carrera. El álbum recibió elogios generalizados y se destacó por su liricismo y producción moderna, que aún así mantuvo el estilo clásico de Nas. El éxito de King's The Seas culminó con la victoria de Nas en los premios Grammy, donde ganó el premio al Mejor Álbum de Rap. Sorprendentemente, esta fue la primera vez que Nas recibió un Grammy. Tan solo un año después, en agosto de 2021, Nas lanzó la secuela King's The Seas 2, que destacó por sus colaboraciones con EPMD, Lauryn Hill y Eminem. Nas continuó evolucionando como artista abordando temas relevantes y personales a lo largo de cada uno de sus proyectos. Continuó lanzando la tercera parte de King's The Seas, así como también la trilogía de Magic. Su disposición a explorar nuevas colaboraciones y sonidos, demostraron su capacidad para adaptarse y mantenerse relevante en un panorama musical en constante cambio. Nas ha dejado claro que aunque su carrera comenzó con un clásico indiscutible como Ilmatic, su historia está lejos de terminar. Con cada nuevo proyecto, Nas continuó escribiendo nuevos capítulos en la historia del rap, demostrando que su legado sigue vivo y que su influencia perdurará durante mucho tiempo. Nas no solo se estableció desde su debut como uno de los mejores MC de todos los tiempos, sino también como un narrador maestro, cuyas historias capturaron las realidades de la vida en las calles de Nueva York, de una manera que pocos habían logrado antes. Su estilo lírico, su enfoque en la narración y su capacidad para abordar temas complejos con un toque poético, han influido en generaciones de raperos. Nas elevó el estándar del liricismo en el rap, estableciendo un modelo a seguir para futuros MCs. Su habilidad para conjugar palabras de manera compleja y sofisticada, sin perder la claridad en su mensaje, es uno de los elementos que más ha influido en artistas posteriores. El legado de Nas está asegurado como uno de los pilares fundamentales del hip hop. Su habilidad para evolucionar con el tiempo, mientras se mantiene fiel a su esencia, es lo que lo ha convertido en una leyenda. Nas no solo ha contado la historia de su vida a través del rap, ha contado la historia de una generación, y en el proceso, ha asegurado su lugar como uno de los grandes arquitectos del hip hop.